Me salvaste la vida. No voy a hacerte daño. Vamos, no pasa nada. Vamos, no pasa nada. No cambia el tiempo que recuerda bien lo que yo fui. No puedo seguir. Ya no sé empezar. En mi corazón todo es soledad. Soy soldado, malherido y debo abandonar. Todo acabó aquí. Sí, aléjame. No déjame morir. No hay ni un camino que me lleve a ningún lugar. Sin un aludio tengo miedo de desesperar, de desistir y al fin no continuar. Y desde allá, alto en la distancia. No voy a seguir. Un abogido, recuerda tu verdad. Si te pierdes hoy Contigo va tu fuerza Yo mando tu dolor Recuerda tu verdad Hay un soldado en ti Lucha en la batalla Por la libertad Esta es tu verdad